¿Quieres bajar de peso? Esta receta es para ti Aquí tengo vainitas, las voy a limpiar para luego llevar a sancochar Aquí también ya tengo brócoli, también lo limpio y lo corto en pequeños gajos para luego llevarlo a blanquear Una cebollita estoy utilizando, la voy a cortar en brunasset o en cuadritos En una sartén vamos a sancochar las vainitas además de blanquear nuestro brócoli Aquí tengo un tomate y lo voy a sumergir por 20 segundos al agua Le hice un corte para que se nos haga más fácil extraerle la piel de esta manera Retiramos nuestras verduras, al tomate le voy a quitar las semillas y lo voy a cortar en pequeños cuadritos Aquí tengo mi cebolla y la voy a ir mezclando con el tomate También voy a picar el brócoli más pequeño para luego hacer una mezcla total Además voy a cortar nuestras vainitas en pequeños cubitos Aquí tengo una palta o aguacate, también le voy a agregar a nuestra ensalada Pero antes de eso voy a agregar un poco de sal, mezclamos, mezclamos un poco más Y vamos a cortar nuestra palta en pequeños cuadritos también o en cubitos Y le voy a agregar a la ensaladita Mezclamos un poco más y es momento de regarle un poco de acidez, un poco de limón Para que le dé el toque final y la palta no se nos ponga negra Y para finalizar vamos a probar que tal salió nuestra ensalada de hoy jueves No hay excusas para no bajar de peso Buen provecho y por favor a cocinar Si tienes dos aguacates en casa te enseñaré una manera diferente de comer el aguacate Bienvenidos, te saluda Noé Córdoba, comencemos Comenzaremos cortando por la mitad del aguacate Luego sacamos la semilla de en medio Haremos el mismo procedimiento con el otro aguacate Cuéntame con que otro nombre le conocen a esta fruta en tu país Luego cortamos en varias partes Este paso es para que podamos pelar la cáscara del aguacate con facilidad Ya cortados en varias partes pelamos a todos Si llegaste hasta acá cuéntame desde que país estás viendo esta receta Ya pelado lo que haremos es cortar en cubos medianos hasta terminar Ya listo reservaremos para usar al final También necesitaremos una cebolla blanca Este ya pelada y lavada cortamos en dos Y luego cortamos en cubitos pequeños Si no tienes cebolla blanca puedes usar la cebolla morada Eso los dejaré a su elección Ya cortados en cubos agregaremos todo en un recipiente mediano Necesitaremos un limón, este cortamos en dos Exprimimos medio limón en nuestra cebolla cortada en cubitos La otra mitad de limón reservaremos para usar al final Ya exprimido con la ayuda de una cuchara Mezclamos constantemente hasta que estos dos ingredientes se incorporen por completo Ya mezclado reservamos Necesitaremos un pedazo de pimentón verde Este cortamos en tiras Luego cortamos en cubos pequeños y reservamos Finalmente necesitaré un tomate mediano Este bien lavado Cortamos en tiras Luego cortamos igual en cubitos pequeños Amigos Todos los ingredientes que estamos alistando Son ingredientes que no necesitan cocinarse Así que será fundamental para nuestra receta de hoy Ya listo vayamos a la preparación En un recipiente mediano agregamos el aguacate cortado en cubos El tomate picado Pimentón verde picado Cebolla blanca cortada en cubos Sal al gusto o cantidad necesaria Ahora con cuidado mezclamos constantemente hasta que estos ingredientes se incorporen por completo Aceite de oliva media cucharita o al gusto Por último exprimimos el medio limón que reservamos al principio Amigos estos tres últimos ingredientes que estamos agregando Te darán un toque especial a nuestra receta Mezclamos con cuidado por unos segundos y a servir Miren hemos preparado una deliciosa ensalada a base de aguacate Lo puedes acompañar con el plato que más prefieras Si llegaste hasta aquí comenta me encanta la ensalada Para así saber que te encantó esta receta Vamos a probar nuestra ensalada de hoy Y recuerda tú y yo nos vemos mañana Dios mediante en un próximo video Adiós